Y la Administración Municipal de Arauca emitió el decreto para preservar el orden público durante la jornada de este paro nacional del próximo 21 de noviembre. También se implementó la ley seca durante la jornada de protestas. Mediante el decreto 139 del 19 de noviembre del 2019, la Alcaldía de Arauca adopta medidas transitorias teniente a preservar el orden público y la tranquilidad ciudadana en el municipio de Arauca durante la jornada del paro nacional el día jueves 21 de noviembre del presente año. Primero, para el transporte de materiales, se prohíbe el transporte de materiales de construcción, escombros, mudanzas, combustible y cilindros de gas, así como el uso de transporte y comercialización de cualquier tipo de pólvora. Segundo, la ley seca, se prohíbe la venta de consumo de toda clase de bebidas embriagantes en todo el territorio del municipio de Arauca. Tercero, para la disposición de residuos, prohibido sacar basuras a partir del aceite de la tarde del día miércoles 20 de noviembre del 2019 hasta las 6 de la mañana del día viernes 22 del mismo mes. Cuarto, para el transporte de parrilleros, prohibase el transporte parrillero en toda clase de motocicleta a partir de las 10 de la noche del día miércoles 20 de noviembre hasta las 5 de la mañana del día 22 de noviembre. Quinto, identificación, con el fin de prevenir situación que altere el orden público y la tranquilidad ciudadana, la Policía Nacional podrá conducir normalmente a personas que se encuentren en lugares o sitios abiertos al público, así como a las personas que no porten su respectivo documento. Sexto, otros eventos, prohíbase la obstaculación de vías o realización de cualquier otro acto que tienda a interrumpir el normal funcionamiento de los servicios públicos o ejercicio de las libertades consagradas en la constitución política y las leyes. Séptimo, restricción viales. La Policía Nacional podrá disponer de vallas de más señalizaciones restrictivas alrededor de sitios o edificaciones públicas o privadas. Octavo, estacionamiento de vehículos. Prohíbase el estacionamiento de toda clase de vehículo frente a los sitios y lugares aledaños a edificaciones donde funcionen entidades públicas, privadas y entidades bancarias. Noveno, vidrios polarizados. Prohíbase la circulación de vehículos con vidrio polarizado a partir de las 6 de la tarde del día miércoles hasta las 6 de la mañana del día viernes. Décimo, circulación de vehículos nocturnos. A partir de las 6 de la tarde del día miércoles hasta las 6 de la mañana del día viernes, los vehículos que transiten en horas nocturnas tanto en el casco urbano como en el área rural del municipio deberán permanecer con la luz prendida interna. Once, porte de armas de fuego. Las autoridades militares a nivel nacional adoptarán las medidas pertinentes para la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego. Doce, porte de armas blancas. Queda prohibido el porte de armas blancas en todo el municipio de Arauca. Trece, cierre de pasos terrestre y fluvial fronterizo, de conformidad con lo decretado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ordenes el cierre de frontera. Cuarto, suspensión de clases. Ordénese la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos, públicos y privados, tanto urbanos como rurales del municipio de Arauca. Décimo quinto, se alerta a los organismos de socorro. A partir de la expedición del presente de decretos, los organismos de socorro como la Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos y las entidades hospitalarias y de salud, así como el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre.